En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que nos invita a trabajar para su reino esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo designó al Señor otros setenta y dos Y los mandó por delante de dos en dos A todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Él Les decía, la miez es abundante y los obreros pocos Rueguen al dueño de la miez que mande obreros a su miez Pónganse en camino, miren que los mando como a corderos en medio de lobos No lleven talega, ni alforja, ni sandalias Y no se detengan a saludar a nadie por el camino Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa Y si allí hay gente de paz, descansará vuestra paz sobre ellos Si no, volverá a ustedes Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan Porque el obrero merece su salario No anden cambiando de casa Si al entrar en un pueblo los reciben bien Coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya Y díganles, está cerca de ustedes el reino de Dios Cuando al entrar en un pueblo no los reciban Salgan a la plaza y digan Hasta vuestro polvo que se nos ha pegado a los pies Los sacudimos sobre ustedes De todos modos sepan que está cerca el reino de Dios Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma Que para este pueblo Quisiéramos ser conscientes De que la misión es sobreabundante Y los operarios dispuestos a la mies son pocos Por eso, al comenzar el mes de octubre Mes de la misión por excelencia De la mano de Teresita de Lisier Patrona de las Misiones Universales Quisiéramos pedirle al Señor Que suscite operarios generosos Hombres y mujeres, jóvenes o adultos De vocación laical o consagrada Que quieran realmente trabajar para el Señor Hoy más que nunca Necesitamos esas manos y esos corazones generosos Disponibles a la misión de Jesús Que por intercesión de Santa Teresita de Jesús El Señor regale también, por cierto La fidelidad a aquellos laicos y consagrados Dispuestos a prepararse Para compartir en la obra de Jesucristo Creo, Jesús mío, que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!